Apasionado y apasionada de la guitarra, soy Carlos Vázquez de La Guitarra Española y en el vídeo de hoy te voy a mostrar una chulería de guitarra. Otra Antonio de Toledo, si me sigues en mis redes sociales, tanto en el TikTok como en K el Instagram como en el Facebook, ya habrás visto por ahí que hace una semanilla te mostraba una guitarra, una auténtica chulería de guitarra. Otra Antonio de Toledo, pero esta con un aspecto, bueno, si normalmente son chulísimas, esta es una barbaridad, de bonita, de cómo suena, en fin, un espectáculo de guitarra. Pues te hablo de la Antonio de Toledo, es una ATF, que significa A Antonio T Toledo, F flamenca, la 17, pero en este caso es el modelo especial Santos, con unas características que ahora te voy a enseñar y que si me sigues por ahí y te gusta el contenido que creo y que hago, ¿a qué esperas? A suscribirte. Pero si eso es que no cuesta nada suscribirte, eso lo único que tiene que hacer es darle ahí al botoncito y ya está. No te compliques más la asistencia, si eso no te voy a cobrar yo ni te voy a pasar un recibo todos los meses porque le dejas ir a suscribirse. Es que algunas veces nos cuesta la misma vida hacer las cosas. Pues nada, que si le has dado a suscribirte, que muchas gracias, que vamos a ver y vamos a probar esta guitarra y que espero que te guste como a mí me gusta y me encanta. Bueno, pues como la Antonio de Toledo, el modelo básico lleva la tapa maciza, esta es de abeto, fíjate qué roseta más bonita, una roseta muy muy chula, la cabeza típica de las Antonio de Toledo, esta lleva el clavijero dorado con las clavijas en anacarabas, el mástil es de cedro con refuerzo de ébano y alma que lleva dentro, incluida, que bueno, ahora después te hablaré del alma porque hay mucha gente por ahí con el alma que dicen... Pero lo más espectacular de esta guitarra, como te comentaba, es sus aros y su fondo. Mira, mira, mira. Mira qué beta, mira qué madera, mira qué chulada de guitarra. Es una preciosidad. Más allá de su aspecto, es que suena impresionante y como todas las Antonio de Toledo, son súper cómodas de tocar. Como te decía, lleva alma, ¿vale? El alma es simplemente un mecanismo que lo accionamos con una llave Allen. Entonces, si le tiramos de la llave Allen hacia nosotros, lo que hacen las cuerdas es levantarse un pelín. Esto no quiere decir que si te pasa de rosca, el mástil se vaya a doblar o te vaya a pegar en la boca. Esto no va a pasar en la vida porque el mástil, en el momento que nos pasamos, diríamos de rosca, vuelve a su sitio. Por lo tanto, lo que hace el mástil es subir o bajar unos milímetros, pero una cosa muy, muy precisa, ¿vale? Tampoco es que vaya a ser un ángulo recto y parezca una guitarra de estas medievales con el de este aquí. Entonces, ya te digo, hacia aquí levantamos las cuerdas y si queremos pegar las cuerdas, pues le accionamos hacia abajo. Este es un mecanismo que se lleva muchísimo tiempo montando en las guitarras acústicas y que en los últimos años, pues, se ha incorporado a la guitarra flamenca y a la guitarra clásica. Y bueno, la verdad que si tenemos esa opción antes de tocar los huesos, que también sería otra opción, pero bueno, la tenemos ahí directamente y eso también que dice, no, eso hay que esperar una hora, tres horas. Eso no es una pastilla que tarde en hacerte efecto lo que esté indicado en el prospecto, ¿vale? Esto en el momento que tú le accionas una anilla, el mecanismo que lleva, que es un hierro que está metido por aquí por dentro del mástil, se acciona y nada, en el momento se nota, no hace falta esperar catorce horas, ni cada ocho horas accionarlo, ni nada de hecho, ¿estamos? Y otra cosa que te quería decir, bueno, sobre todo, las guitarras son súper cómodas, fíjate, ahí los pegaditas que están las cuerdas, se tocan muy, muy, muy bien y en general, pues, bueno, su precio, a mí esto se lo dedico a eso que ponen en los comentarios, ¿por qué no dice el precio? Porque no sé que yo 420 euros y si no te vas a mi tienda online, a la guitarra hispanola.es y lo miras allí, allí también lo pones, porque voy a tener yo ningún reparo en decirte el precio, mi hermano. Y si no, pues te vienes aquí a mi tienda, a la Roda de Andalucía, echa un ratillo aquí conmigo, como el otro día vino un padre con su hijo que se pusieron a, el hijo era el guitarrista que se puso a tomar y el padre echó unos cantes por soleado aquí que flipas en colores, pues te vienes aquí, echame un ratito. Ahora, las Antonio Toledo tienen una promoción súper auténtica que por 20 eurillos más te llevas un estuche rígido de madera, el típico estuche negro que os voy a enseñar, ¿vale? Este estuche, 20 euritos solamente, por 20 euros te llevas un pedazaco de estuche que esto prácticamente dura para toda la vida, ¿eh? Modelo especial santo, mire, es que es una barbaridad, es que es una barbaridad lo bonita que son estas guitarras. Bueno, pues vamos a probarla un poquito. El sustain de esta guitarra es impresionante, ya te digo, 420 grone. El rato que se queda sonando con bastante podrido. Tiene unos graves bastante, bastante buenos, considerables. Compensados con los agudos. Compensados con los agudos. Sonido poderoso, pero impresionante. Sonido poderoso, pero impresionante. Otra cosa es que cuando le estoy dando un poquito de caña, pero sin apretar es que la guitarra ya suena. Y eso, el sustain que tiene, el sustain para aquellos que estéis empezando o no lo hayáis escuchado este término, es la cantidad de tiempo que está sonando. Y sigue, sigue sonando, ¿vale? Pero sigue sonando con poderío, ¿no? Un sonido ahí... Y sigue sonando, ¿vale? Y sigue sonando. Bueno señores, San Antonio Toledo, flamenca modelo especial Santos, una preciosidad de guitarra que como te decía la puedes encontrar en mi tienda online en la guitarra espanola.es o te vienes aquí a mi tienda en la Roda Andalucía, provincia de Sevilla y ahora te puedes venir, echar un paseíto, me compras una guitarra, te vas a Estepa o a Antequera que también hay mantecao muy bueno, pues te los compras y de paso te llevas un pedazaco de guitarra impresionante. Señores, te ha sido un placer compartir este momentito con todos ustedes, que le deis a suscribirse, que si quieres ver más Antonio Toledo por ahí te enseño más y que nos seguimos viendo. ¡Adiós, gente! Gracias por ver el video.